Bautista tiene una encefalopatía crónica no evolutiva, más conocida como parálisis cerebral, la cual le acarrea un montón de temas médicos más, como asma, tiene una telectasia masiva pulmonar derecha, convulsiones, tiene epilepsia refractaria, hipertonía. En los últimos días se ha difundido la legalización en Argentina del cannabis medicinal. ¿Qué ventajas le traería esto a Bauti? Bien, las ventajas de la ley es la importación, más que nada la importación nacional y poder conseguirlo acá, digamos, básicamente. El cannabis medicinal lo que hace es ayudar mucho con las convulsiones, si bien Bautista toma fármacos en contra de ellas, como tiene una epilepsia refractaria, que es una epilepsia bastante fuerte, las crisis las sigue teniendo igual. Entonces con el cannabis lo que logra, digamos, es que Bautista esté un poco más estabilizado y al tener menos crisis es como que su cerebro está más conectado. ¿Cómo tomaron la noticia al enterarse de la legalización? Felices, felices. Seguíamos muy de cerca, de hecho yo fui a una de las marchas que se hace todos los años, donde se pide por la legalización, estuve ahí un rato charlando con la Fundación de Mamá Cultiva, que son mamás que se dedican a autocultivar para sus propios hijos. Lo mantuve, digamos, acá entre casa, tranquila, y fuimos probando de a poco, y la verdad que los resultados, yo ya te digo, hace tres meses más o menos que Bautista está con sus gotitas y los resultados fueron abismales.